Música Hey cada chicos como estan y sean todos bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Bueno muchachos el segundo video del dia de hoy gracias por todo su apoyo muchachos Hoy vamos a mostrar las novedades que van a estar llegando de forma oficial Pues algunas curiosidades que estarán llegando en agenda semanal vale Vamos rapidamente sin ningun parpadeo chicos como lo pueden ver de forma oficial muchachos Han anunciado que esta sera la proxima diamante royal Este es el proximo diamante royal muchachos como lo pueden ver Es un skin del genero femenino chicos Y como lo pueden ver aca tenemos pues en este caso una diamante royal Que pues es la misma es la misma pero es en otra region Aca les estoy mostrando todas las caracteristicas oficiales que va a estar llegando En esta nueva diamante royal muchachos pero no se Ustedes que opinan chicos ustedes que opinan de esta nueva diamante royal Porque bueno a mi sinceramente le voy a dar un 7 de 10 aproximadamente Porque pensabamos que iba a llegar una nueva diamante royal pero del genero masculino Y pues oh sorpresa Garena nos sorprende con una nueva diamante royal del genero femenino Nuevamente chicos Así que pues bueno ustedes que opinan chicos Ustedes que opinan al respecto de esto Porque bueno pues ni modo chicos vamos a tener que esperar una nueva diamante royal Nueva pero vamos a ver cuanto va a finalizar esta Otra pequeña novedad muchachos otra pequeña novedad Es que estará regresando la nueva scar megalodon Si chicos estará regresando la nueva scar megalodon La nueva scar evolutiva Así que muchachos Garena Free Fire estará regresando lo que son las evolutivas Pues parcialmente recuerden que ya regresó el aka dragón chicos Ahorita pues ya de forma oficial va a estar regresando la scar megalodon Eso quiere decir que la siguiente evolutiva en regresar podría ser la mp40 Obviamente esto estará llegando a escalas chicos A como vino llegando las evolutivas Primero la AK-47 Luego la scar megalodon Luego la mp40 La nueva m1014 evolutiva Y así sucesivamente chicos Entonces en un futuro más próximo chicos En unos meses más estará regresando la mp40 evolutiva Pero de forma oficial estará regresando la nueva scar megalodon chicos Ustedes que opinan van a tener un nuevo chance chicos Para poder obtener la scar megalodon Y pues bueno adicional estará llegando una pequeña recarga Todo esto es de forma oficial Todo esto lo pueden ver en el video oficial de Free Fire Latam en Youtube Del Airdrop Entonces chicos estos son como que una seminovia Estarán llegando de forma oficial en la agenda semanal el día de mañana Así que no se lo pierdan Así que muchachos pues bueno Hemos llegado al final de este video Nos vemos hasta el próximo video Gracias por ver el video